Bienvenidos a Study Spanish Anywhere El Podcast. Yo soy Pilar Argueta y soy tu profe de español guatemalteca. If you really want to speak Spanish more than un poquito, déjame decirte que estás en el lugar correcto, pues aquí aprenderás gramática, vocabulario, expresiones y también escucharás entrevistas e historias para que puedas hablar como nativo y entender a los nativos. ¿Estás listo para comenzar con esta aventura llamada español? ¡Perfecto! ¡Ponte cómodo y empecemos! ¡Feliz lunes queridos amigos! Espero que todos estén súper súper bien. Y que este mes de agosto esté lleno de éxitos, alegrías y mucha buena vibra para cada uno de ustedes. El día de hoy, en el episodio número 10, quiero compartir contigo la historia de la ciudad antigua Guatemala. Esta bella y hermosa ciudad colonial a la cual me mudé hace aproximadamente tres semanas y en la cual estoy muy muy feliz. Con este episodio damos inicio a una nueva sección en el podcast, en la cual te compartiré más sobre mi hermoso país, su cultura, sus tradiciones y su historia. Así que espero que disfrutes de esta nueva sección. Antigua Guatemala, también conocida como Santiago de los Caballeros de Guatemala o la muy noble y leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, se fundó en 1543 y fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 26 de octubre de 1979. Esta bella y mágica ciudad colonial guarda casi 500 años de historia con un clima privilegiado y una excepcional vista hacia los volcanes de fuego y Acatenango. La temperatura durante el año generalmente varía de 12 grados centígrados a 25 grados centígrados. La mejor época del año para visitar Antigua Guatemala y para disfrutar de actividades al aire libre es desde principios de diciembre hasta mediados de abril. Esta ciudad está ubicada a 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital y fue construida en el Valle de Panchoy y nombrada la tercera sede de la capital de Guatemala. En esta ciudad el tiempo se detuvo y quedó atrapado en las gruesas paredes de sus templos, sus monasterios y sus casas coloniales. Esta colorida población aún conserva edificaciones restauradas del siglo XVI y puede ser recorrida a pie a través de sus calles empedradas. Desde el Cerro de la Cruz, ubicado al nororiente de la urbe, la antigua Guatemala se ve impresionante. Admirable es también el emblemático volcán de agua, que ha sido testigo de las glorias y caídas de la población. La belleza de esta ciudad radica en cada uno de sus detalles. Los que la visitan quedan maravillados con sus atractivos históricos, antiguos templos y monasterios que forman parte de su legado, además de su impresionante naturaleza. Luego de haber sufrido varios terremotos, ha permanecido detenida en el tiempo y es admirada por sus calles empedradas, casas coloniales, monumentos civiles, leyendas y tradiciones. Los principales atractivos turísticos de la antigua son el Palacio de los Capitanes Generales, el Convento y Arco de Santa Catalina, la Plaza Mayor, el Museo de Jave, la Antigua Catedral de Guatemala, el Museo de la Universidad de San Carlos, la Ruta del Santo Hermano Pedro, y si quieres explorar otros lugares alrededor de la ciudad, personalmente te recomiendo el Cerro de la Cruz, un mirador muy popular en el cual podrás disfrutar de una vista impresionante de la ciudad y el Volcán de Agua. La Iglesia La Merced, que cuenta con una fachada amarilla que resulta ser detallista y pintoresca. La cúpula de este lugar adorna el paisaje del Antiguo Guatemala y además en las afueras de la iglesia encontrarás puestos de comida, en los cuales podrás probar la deliciosa comida típica guatemalteca y disfrutar de un ambiente muy familiar. El Convento de las Capuchinas En este lugar vivían monjas de la Orden de las Clarizas Capuchinas. En el sótano de este convento se puede observar una habitación blanca, la cual se utilizaba para cantar y rezar. Aquí podrás observar cómo se vivía en esa época y explorar los rincones de las Capuchinas. Jovitenango y Altamira son de los parques más populares de la antigua, pues cuentan con un clima agradable, diferentes actividades, vistas impresionantes y están en medio de la naturaleza. San Juan el Obispo Una aldea ubicada a 15 minutos del centro de Antigua Guatemala. Este sitio es conocido por su producción de vino artesanal con cosechas locales cuidadas por los artesanos de la región. Finca Las Nubes Allí podrás encontrar un tour de aguacate, el cual consiste en una visita guiada en donde las personas pueden aprender el proceso de este fruto desde la semilla hasta la distribución. Conocerás el semillero, la planta de procesamiento y disfrutarás una degustación y un paseo por el bosque de la plantación. Y para los amantes de la naturaleza y las caminatas, definitivamente recomiendo subir el volcán Acatenango, pues es una experiencia única y maravillosa. Desde allí se puede apreciar el volcán de fuego que se encuentra activo y te dejará con la boca abierta. Es algo que de verdad tienes que vivir una vez en la vida. Otro volcán con una caminata única es el volcán Pacaya. Allí podrás asar tus marshmallows con la lava del volcán. Imagínate, qué increíble, ¿no? Además de todo lo anterior, la ciudad también es rica en artesanías, tales como tejidos típicos, cerámica, productos de plata y oro, cerería, productos metálicos, dulces típicos y gastronomía. Sus alrededores están llenos de fincas de diferentes cultivos y de lugares con naturaleza increíble para que disfrutes y salgas de la rutina. Así que ven a Guatemala y no te quedes con las ganas de visitar esta maravilla. Si quieres saber más sobre estos lugares, te invito a que visites mi cuenta de Instagram arroba staryspanishanywhere en la cual te compartiré mis aventuras y expediciones por estos lugares y otros rinconcitos de Guatemala. También te invito a que estés pendiente porque muy pronto lanzaré un blog sobre mis viajes y mis recomendaciones para ti. Espero que disfrutes esta nueva sección del podcast llamada Descubriendo Guatemala y que aprendas más sobre mi país, mi cultura y mis tradiciones. Por favor, no olvides dejar un review o tu comentario sobre este episodio en Apple Podcasts, YouTube, Facebook o Instagram. Tu opinión es muy importante para mí. Gracias por haber escuchado este nuevo episodio y si quieres seguir aprendiendo español, puedes encontrarme en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como staryspanishanywhere. Ahí comparto contenido que te ayudará a seguir mejorando tu español. Nos vemos en el próximo episodio y espero que tengas una linda semana.